Bueno, muy buenos días. Primero que nada agradecer esta invitación que me hicieron para venir a compartir con ustedes, de una cosa que me tocó hacer siempre en la Universidad Nacional y que siempre me pareció que era de lo más relevante que uno podía hacer porque contribuía a que la universidad se proyectara en entornos donde muchas veces la gente siente que no le está llegando la vida universitaria y siempre me sentí que eso nos ayudaba muchísimo a visualizarnos con un altísimo potencial. Cuando me plantearon el tema de generación de conocimiento a partir de la extensión universitaria, me planteaba la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para generar ese conocimiento es construirnos nosotros como extensionistas universitarios, o sea, cómo logramos hacernos sentir no como los que llevamos el mensaje, no como los que llevamos ahí, como los recados a la gente que está fuera de la universidad, sino verdaderos extensionistas universitarios donde realmente tenemos un altísimo potencial de aporte a la universidad, a la sociedad y sobre todo una cosa que a mí me parece que es fundamental y que nos hace muchísima falta en la extensión es cómo contribuye esto a la formación de nuestros estudiantes, porque podríamos hacer extensión para que nos vean allá y nuestros estudiantes no darse cuenta ni siquiera que la extensión existe y eso me parece que es un tema débil en nuestras universidades porque hay mucha gente que hace extensión da clases, se hace investigación y no conecta ninguna de las tres cosas y yo creo que esa conexión es fundamental. En el proceso de construirnos nosotros como extensionistas, me parece que tenemos que vernos en el contexto del mundo de las universidades y por eso yo quisiera hacer una brevísima recorrido para pensar las universidades, o sea, hoy día nos parece como totalmente normal estar aquí existe la UNED, existe la UNA, existe la UCR, como si eso hubiese existido siempre lo tomamos así como porque así es hoy día, sin embargo cuando pensamos que la universidad no existió siempre que la universidad en realidad es una institución que a pesar de ser muy vieja, apenas la primera nació en el año 859 que me pareció interesantísimo hacer ese recordatorio de esa universidad que nació por interés de una mujer en Marruecos y la universidad todavía sigue existiendo, sin embargo no tiene el rango de universidad hoy día porque le faltan unas cosas de estructura lógica y de estructura administrativa que no la pone ahí pero nació en el año 859 porque esta mujer encontró que si la sociedad estuviera mejor educada si tuviera un mejor nivel de educación, podrían generar mejores condiciones de vida para todas las personas me encontré por ahí revisando que ese edificio todavía existe y están restaurando el edificio en Marruecos así que habrá que ir a Marruecos un día y ir a buscar a la universidad primera después de esa universidad, todos tenemos historia y decimos que la Universidad de Bolonia es la primera universidad que se reconoce oficialmente en el mundo, nacida en el año 1150 o sea pensemos en la historia de la humanidad entera con miles de años y uno dice apenas en el año 1150 nace una universidad, o sea como vivía la gente sin universidad bueno pero pasa muchísimo tiempo en que las universidades están, esa universidad y otras universidades están funcionando que también es interesante pensar que la Universidad de Bolonia nace a petición de los estudiantes no nace porque un gobierno la crea o porque un grupo de académicos la crea nace porque un grupo de estudiantes dice que si tuvieran mejores condiciones educativas podrían contribuir mejor a la educación y al desarrollo de la sociedad y así nace Bolonia en Italia sin embargo las universidades francesas nacen porque los profesores consideran que si tuvieran un espacio académico de más alto nivel podrían ellos contribuir mejor al desarrollo de la sociedad entonces nacen las universidades francesas con esa visión, son los profesores creadores de universidad aquí son los estudiantes creadores de universidad y me parece que eso es importante tenerlo presente para decir bueno y nosotros que hemos construido, cuál ha sido nuestro papel en la construcción de universidad porque la universidad es algo que se construye cotidianamente desde ahí me parece que es importante pensar que si las universidades son espacios de creación de conocimiento hay que pensar que esas primeras universidades centraban su esfuerzo en la transmisión de información y vean lo que nos cuesta a nosotros pensar cuando decimos la universidad está para construir conocimiento y vaya a buscar cuánta gente está construyendo conocimiento y no es lo que está haciendo es transfiriendo información de un lado a otro las primeras universidades estaban transfiriendo a las sociedades de ese momento todo el conocimiento que había de la cultura griega, de la cultura romana, de la cultura egipcia hacia las nuevas sociedades en Europa, o sea una universidad transmisora de información pero vean que hoy día todavía nosotros podríamos decir que seguimos con ese gen de la transmisión de información y mucha gente cómoda sintiendo que lo que hago es transmitir información lo primero que se daba en esas universidades vean que era filosofía, gramática, lógica, teología, derecho civil, derecho canónico, matemáticas y medicina principalmente o sea lo que la gente necesitaba en ese momento para sobrevivir pero también lo que se valoraba como conocimiento ¿por qué razón no se daría extensión en esa época? bueno porque posiblemente no se valoraba eso como conocimiento ¿para quiénes era la filosofía? para una élite que pensaba en la filosofía ¿para quiénes era la matemática? para una élite que pensaba que la matemática tenía un valor altísimo y es interesante que esas universidades que hacían eso no hacían ciencia la universidad nace primero como transmisora de información las academias aparte hacían ciencia, hacían arte pero no pertenecían a las universidades tratando de ubicarme históricamente yo decía entonces donde se desarrolló la química, donde se desarrolló la física, donde se desarrollaron todas esas otras áreas no eran las universidades, se desarrollaba en otro lado y no es sino hasta que se crea el modelo en 1810 en Alemania cuando los hermanos Humboldt crean un modelo de universidad que se traen a la ciencia a la universidad se traen a la ciencia entonces tienen todo esto más el desarrollo científico crean en Alemania, en Berlín la universidad de Berlín en ese momento con la idea de que la universidad debe hacer ciencia y a la par de la universidad pusieron el museo natural de ciencia porque ahí era donde se iba acumulando todo ese saber científico que se tenía hoy día están separados el museo ya no pertenece a la universidad pero vean que es hasta 1810 o sea pensemos entonces de 1150 hasta 1810 son 700 y pico de años donde la universidad no tiene a la ciencia incorporada seguía haciendo esto entonces como que genéticamente uno podría decir la universidad históricamente fue transmisora de información solamente por eso nos cuesta tanto cuando decimos ¿y qué ciencia está desarrollando? ¿qué conocimiento científico está desarrollando? bueno es que lo que genéticamente se construyó primero fue una universidad transmisora de información y nosotros estamos como yendo contra corrientes diciéndonos la universidad por este modelo que se creó y que fue el modelo que se copió después en Estados Unidos la universidad de John Hawkins desarrolla ciencia y se constituye como la primera universidad de investigación en los Estados Unidos a raíz del modelo que se generó aquí pero vean que ahí no hay extensión ¿por qué nosotros después venimos a meter la extensión? ¿por qué nos venimos a ubicar dentro de ese contexto? vean que es hasta 1871 que la universidad de Cambridge en Inglaterra empieza a hacer extensión y empieza a hacer extensión por una sensación de que los problemas que se están teniendo en Inglaterra en ese momento se deben a la falta de educación de las clases más desfavorecidas y entonces si la universidad tiene todo ese saber ellos dicen la universidad debe de extenderse y siempre pienso así metafóricamente como cuando uno tiene en la casa una mesa pequeñita y uno dice necesito una extensión entonces le pego otra ahí a la par que puede quedar más pequeña o más grande o tengo una debidamente articulada que pueda extender donde todo quede parejo creo que a veces las extendemos con mesitas de tamaños diferentes le vamos a poner por aquí la investigación y por aquí le vamos a poner una mesita más chiquitica que es de extensión para que se sienten ahí los más chiquitillos bueno es la universidad de Cambridge y después la universidad de Oxford las que empiezan a hacer esa extensión para ayudar a educar a los más desfavorecidos y así lo plantean históricamente de Cambridge y de Oxford pasa a las universidades alemanas con la idea de que las universidades alemanas ayuden a mejorar la calidad del trabajo en el ámbito industrial vean que para entonces ya Alemania empieza a tener un liderazgo en la parte industrial y ellos quieren que la universidad contribuya al desarrollo industrial y las universidades francesas lo que quieren es lo cultural pero también se lo llevan desde Inglaterra a Francia y de ahí pasa a las universidades españolas y las universidades españolas está la universidad de Barcelona entre otras la universidad de Zaragoza primero y la universidad de Oviedo es interesante y marco la universidad de Oviedo porque tiene una gran influencia después en Latinoamérica donde empiezan a incorporar la noción de extensión en las universidades entonces yo aquí me preguntaba y nosotros cómo nos construimos extensionistas en una tradición de universidades que posiblemente siempre seguimos con el gen de primero transmisores de información con la mesa principal y con esa otra mesita por ahí que nos ponen a decir pero ahora hagan extensión y uno dice con qué la hago cómo la hago dónde la pongo qué relevancia tiene o sea si nos ponemos en la institución a vernos entre el grupo de académicos de la universidad y alguien dice qué es lo que más hace usted y diría yo hago investigación yo quiero ponerme de primero en la fila porque yo soy de los que hacen investigación el otro dirá yo hago docencia y la docencia de pronto la hemos como menospreciado un poco decir aquellos que son solo hacen docencia en realidad son meros transmisores de información los que hacen investigación son los más importantes bueno nunca fue lo más importante en la universidad y entonces la idea es cómo estamos construyendo una universidad más armónica donde las tres cosas sean importantes este proceso de transformación es interesante que llega a América en 1910 la UNAM en México es cuando se crea la UNAM en México pero ya en 1909 hay un profesor de la universidad de Oviedo que viene a México y habla de la extensión en México y entonces cuando se crea la UNAM ya la UNAM tiene incorporado el gen de la extensión y dice tenemos que hacer docencia investigación y extensión y así nace la UNAM con esa visión de las tres cosas juntas y es en 1918 cuando tenemos la gran reforma de Córdoba en la que se incorpora al modelo de la universidad latinoamericana el concepto de la extensión pero vean todo lo que pasó en 1918 casi 100 años después tenemos nosotros el proceso de transformación bueno del 871 al 1918 tenemos 70 casi 50 años más tarde se incorpora en América Latina el concepto de extensión como nosotros decimos que lo queremos vivir con la idea de que la universidad contribuya a la democratización del conocimiento y entonces ahí creo que la gran reforma es no es que la queremos extender no es que le queremos poner un banco a más no es que le queremos poner algo no es que queremos que el conocimiento se democratice y esa idea de la democratización del conocimiento creo que nos tiene que poner a nosotros en el sentido de decir bueno entonces como extensionista yo contribuyo a esa democratización del conocimiento y para que sea verdaderamente democrático tiene que tener calidad o sea no puede ser que sea un conocimiento de segunda o de tercera porque estaríamos siendo antidemocráticos o sea si se reparte que se reparta con igualdad para todos bueno ese conocimiento lo tenemos que compartir con igualdad de condiciones la noción de extensión es interesante hay varios autores yo después les puedo mandar los artículos con todas las referencias pero por ejemplo dice que la idea en general es posible afirmar que la extensión es un proceso que implica una comunicación con la sociedad en la que la universidad se posiciona habla construye relaciones representaciones y se sitúa frente a los distintos sectores de la sociedad con los que interactúa o sea es la universidad situándose ahora que decía en la introducción se decía bueno queremos que la universidad se reconozca en los entornos donde estamos actuando se reconozca no solamente porque nos ven pasar por ahí porque el carro lleva el logo de la universidad no que nos reconozcan porque creamos discursos colectivos discursos conjuntos en los cuales nosotros estamos diciendo cómo abordamos los problemas de la sociedad y el proceso de comunicación de la universidad con la sociedad está basada en el conocimiento científico tecnológico cultural artístico humanístico acumulado en la institución y su capacidad de formar de formación educativa con la conciencia de una función social y esto también a mí me parece que es muy importante o sea todo proceso educativo ha de tener una función social y esa función social no es de tener por debajo al otro es de que el otro tenga capacidad de asumirse individualmente con capacidad para proyectarse y contribuir al desarrollo de la sociedad hay algunas modalidades de extensión que yo creo que también ahí nosotros nos tenemos que ver o sea en esa construcción para decir cómo voy a escribir una ponencia en extensión si yo no me sé ubicar dentro de qué línea de la extensión estoy funcionando y no porque una sea mejor que otra sino porque cada una tiene una particularidad por ejemplo hay extensión que está orientada hacia la divulgación cultural y científica y puede ser que nosotros tengamos programas que los podemos catalogar como divulgación cultural y científica en la universidad que tiene unas particularidades a la hora de desarrollarse tenemos promoción social y comunitaria una visión extensión académica servicio a terceros e innovación y transferencia tecnológica qué servicio le da la universidad a las empresas por ejemplo cuando las empresas requieren de algún servicio un conocimiento que tiene la universidad y la empresa lo necesita y cómo se lo damos esto recuerdo cuando empezó a funcionar aquí todas las resistencias de la gente que decía no jamás antes muertos que la universidad trabaje con una empresa decir bueno pero es que esa empresa es parte de la sociedad esa empresa los que están trabajando ahí son nuestros graduados trabajando en ese lugar y que ahora requieren de que la universidad continúe trabajando con ellos entonces cómo me construyo yo para ser un escritor de tengo que saber en qué contexto estoy operando desde dónde estoy construyendo y hacia dónde voy hay otros hay unos interlocutores y destinatarios comunes por ejemplo el Estado no podemos estar peleados con el Estado porque en el Estado están todos los graduados nuestros trabajando ahí están funcionando y están planificando y si uno dice tenemos problemas económicos vaya a ver cuáles son los economistas que están donde se graduaron no salieron de una academia suelta se graduaron en las universidades vaya a ver los de los políticos que están son graduados universitarios vaya a ver los alcaldes que están son graduados universitarios vaya todos los que están ahí son graduados universitarios y cuando no ha sido graduado universitario les reclamamos cómo se atrevió a ponerse ahí verdad o sea tenemos como ese conflicto que llevamos ahí bueno tenemos a las universidades y la comunidad científica también requiere de la universidad permanentemente discutiendo con ellos o sea cómo pretenderíamos nosotros mantener el desarrollo científico si decimos ya usted se graduó ya usted no tiene nada que ver con nosotros esto es muy común por ejemplo en la universidad norteamericana donde ellos jamás desvinculan a un graduado de la universidad un graduado universitario es universitario para el resto de su vida ¿por qué? porque esa persona está en contacto con el entorno esa persona es la que nos puede realimentar de lo que está pasando y cómo nosotros podemos continuar y además lo que la universidad desarrolla le puede servir tenemos a las empresas y los sectores productivos a los sectores sociales en riesgo los medios de comunicación social los sectores educativos los sectores profesionales y los sectores artísticos y culturales o sea que si nosotros nos ponemos a ver y con qué sector estoy trabajando me parece que una dinámica interesante cuando pretendemos nosotros ubicar la extensión que hacemos deberíamos de hacer el ejercicio casi como para ir delimitando decir cuáles son los sectores con los que estamos trabajando tipificar a esos sectores para ver uno cómo puede interactuar con ese sector no se interactúa igual con los médicos que con las enfermeras que con los odontólogos cada quien tiene su manera pero también tenemos que ver cuando trabajamos con educadores no es lo mismo trabajar con educadores en la zona rural que con los educadores en la zona urbana hay dinámicas culturales totalmente diferentes en las que nosotros hemos de ser clarísimos en cómo vamos a interactuar con ellos entonces si yo pienso que voy a escribir para un sector determinado que yo voy a compartir lo que yo estoy haciendo tengo que orientar a aquellos a quienes les escribo para que sepan cuál es el sector desde el cual yo les estoy contando la experiencia que estoy compartiendo de otra manera sería totalmente imposible de entender ahora hay otros modelos vigentes y este es Cerna Alcántara dice que estos son los modelos que están vigentes a principios del siglo XXI dice hay modelos altruistas en extensión y los modelos altruistas los ubica como aquellos de las brigadas de salud los bufetes jurídicos las conferencias que se hacen abiertas uno dice bueno si a esta conferencia viniera toda esta gente nosotros estaríamos contribuyendo con algo lo hacemos casi altruistamente porque no nos estamos seguros de que una conferencia nos va a llegar pero ni siquiera una persona o sea divulgamos hacemos traemos mandamos a invitar y por último le decimos a toda la gente de la familia así vénganse conmigo y vamos a la conferencia por lo menos para que se llene y no importa pero para tener gente la idea era corresponder al pueblo por su aporte al sufragar los costos de la educación superior a mí a veces me genera una sensación como de inconformidad cuando se dice somos altruistas porque por lo bien que nos pagan tenemos que devolverle algo a la sociedad o sea no le devolvemos algo a la sociedad por el salario que tengo se lo devuelvo porque es la manera que tiene la universidad de crecer de aportar de contribuir al desarrollo social esa es la razón por la cual nosotros hacemos extensión no porque tengo sentimiento de culpa o sea como que uno diga mire póngame en un proyecto de extensión de esos que uno por lo menos tiene que ir a dormir un día incómodo en alguna parte para yo no tener el sentimiento de culpa de que nunca he contribuido con el desarrollo de la sociedad o sea eso me parece que no nos debería pasar por otro lado hay extensión divulgativa que posiblemente nosotros la reconocemos en nuestros entornos donde considera que la ciencia y la cultura universitaria deben rebajarse vean que es es durísimo así lo escriben debe rebajarse para ser comprendida por el pueblo utilizando atractivamente los medios de comunicación o sea si esa es la visión que está operando de pronto nosotros nos deberíamos de cuestionar y decir si esto ha estado operando ha sido por esto por esto por esto y deberíamos de superarlo porque no es que estamos rebajando el conocimiento es que estamos haciendo adecuaciones del conocimiento para poder ser socializado con sectores de diferentes niveles pero donde la intención es que esos sectores no se sientan rebajados se sientan con la oportunidad de seguir creciendo en su desarrollo personal y social por otro lado está la extensión cuyo fin es ser concientizador de a mí me gusta más ser concientizador de para generar un poco de o para empezar a generar autonomía en la toma de decisiones de las personas significa un despertar de la conciencia un cambio de mentalidad que implica comprender realista y concretamente la ubicación que uno tiene en la naturaleza y en la sociedad o sea una extensión que trabaja con los sectores sociales para ser consciente del papel que tenemos en el entorno donde estamos y el potencial que tenemos para desarrollarnos en ese entorno bueno si tenemos de esto hay que contar cómo lo hacemos y no se hace fácil metodológicamente de inversión que tenemos que hacer de tiempo de metodología de creación de conocimiento para poder hacer esto y por otro lado está la extensión cuyo fin es vinculatorio empresarial las relaciones universidad-empresa que en muchas universidades no están ubicados en las líneas de extensión están ubicados en sectores aparte como prestación de servicios por ejemplo yo recuerdo la universidad nacional tenía prestación de servicios y la gente dice nosotros somos vendedores de servicios no hacemos extensión o sea eso no lo llamaban extensión no sé si ahora lo siguen llamando extensión o no pero la idea era aquello que es repetitivo no es extensión porque ya ese conocimiento lo tenemos entonces este lo vendemos y eso es prestación de servicios usted tiene un mecanismo de análisis de aguas en una escuela de química que eso es un protocolo que tiene que seguir bueno la gente viene le compra ese servicio usted se lo devuelve se asume que la universidad no está aprendiendo nada pero está ganando dinero con eso bueno esa es hay otros lugares donde todo eso está ubicado dentro del área de extensión bueno ¿dónde nos vemos nosotros? ¿dónde nos ubicamos? porque emocionalmente tenemos que estar ubicados en algún contexto para poder escribir desde esa mirada y decir yo les voy a compartir cómo se hace la extensión en nuestra universidad con esa perspectiva la extensión como modelo de construcción de conocimiento entonces me parece que es importante pensarla si tenemos claridad acerca de esto para que después podamos escribir con soltura acerca de lo que estamos haciendo con los resultados no sólo se busca impactar a la comunidad científica sino que se procura incidir en lo económico político social y tecnológico o sea cuando nosotros pensamos que la ciencia por tradición lo que ha estado haciendo es generando un conocimiento que se le comparte a la comunidad científica especializada o sea piensen ustedes en la investigación más sofisticada que alguien puede estar haciendo en el campo de la genética hoy día difícilmente vamos a entender nosotros de todas las complicaciones de la genética esa investigación es muy especializada y uno espera que la universidad tenga capacidad de publicarla para que los genetistas en el mundo conozcan lo que nosotros estamos contribuyendo y a lo mejor es un articulito chiquitito que sale en una revista por allá donde dice la universidad ha desarrollado esto y hoy día tiene la tecnología suficiente para poder determinar esto bueno ya no solamente a esa comunidad científica le aportamos sino que tenemos que ver cómo la universidad contribuye al desarrollo de todas estas otras áreas y hacer eso significa tener metodologías diferentes significa tener posicionamientos diferentes y vinculaciones diferentes con la universidad y el sector social se parte de la perspectiva multidisciplinaria para el abordaje de los asuntos trabajando como equipos heterogéneos una de las cosas fundamentales es que ser extensionista no me resulta fácil si yo lo hago en solitario no se puede porque los problemas a los que nos enfocamos son problemas que tienen una complejidad que requiere el trabajo de muchos mi experiencia como extensionista en la universidad nacional fue trabajar con químicos matemáticos físicos sociólogos antropólogos psicólogos filósofos educadores todos juntos tratando de decir y cómo logramos que la comunidad tenga una percepción diferente de la educación científica para que puedan juntos desarrollar una visión donde educarse en las ciencias y las matemáticas contribuye al desarrollo de la comunidad de la persona de la sociedad en general bueno eso no se vive en solitario o sea si uno va así como diciendo aquí agarro un bastón y me voy caminando por ahí a convencer a la gente o sea lo que necesito del filósofo no se lo puedo aportar yo o sea lo necesito ahí para decir léame esa realidad desde la filosofía y dígame qué hacemos bueno esta parte es fundamental y muchas veces se queda invisibilizada porque escribe el filósofo sobre su experiencia de la extensión y no escribe el colectivo acerca de la experiencia que están viviendo por eso también aquí es importante cuando pensamos en que vamos a escribir una ponencia una ponencia no se escribe muchas veces en solitario aunque la pensemos en solitario ahí cuando la vemos allá presentada una ponencia generalmente se escribe en colectivo para ver cómo sacamos todas las ideas que están aquí cómo las silvanamos para después compartirlas con el entorno social la producción ha de estar al servicio de las comunidades participantes y de los estudiantes que se forman en las universidades y esto me parece que es de la mayor relevancia cómo metemos a los estudiantes en los proyectos de extensión vean que hacemos un gran esfuerzo y ahora en el café decíamos los estudiantes están haciendo tesis y para graduarse tiene que tener una tesis para demostrar que pasó por lo menos alguna vez una experiencia de investigación y uno diría ¿qué será más relevante? ¿haber pasado esa experiencia de investigación o haber tenido que pasar por una experiencia de extensión? a veces yo me pregunto si no habrían aprendido más desarrollando involucrándose en un proyecto de extensión que en un proyecto de investigación de esos que hacen para cumplir terminar la tesis entregarla y salir y nunca más volver a pensar en eso me parece que esta es una responsabilidad social que tenemos es como hacemos verdaderamente del ámbito de la extensión un espacio de formación de nuestros estudiantes porque de lo contrario estamos haciendo extensión para decir que cumplimos con el modelo que la universidad latinoamericana decidió en algún momento que era el que le interesaba ¿cuáles son algunas aproximaciones a la escritura a partir de los proyectos de extensión? y aquí vamos como aterrizando en cada sector social con el que se aborda una actividad de extensión es necesario reconocer que existen formas particulares de representación de sus saberes o sea nunca llegamos a un entorno social en el que uno diga esta gente son como tabulas razas que no tienen nada que decir no uno llega y plantea una cosa y uno devuelve la pregunta y bueno ¿y cómo han estado haciendo? o sea la primera cosa es no piensen que yo les traigo la solución la solución está aquí juntos vamos a repensar pero partir de decir ¿y cómo lo han estado haciendo? lo que nos va a empezar a devolver es una cantidad de expresiones de la gente que nos van a decir con grandes esfuerzos hemos logrado salir adelante con esto con esto y con esto y con esto y cuando usted tiene todo ese texto y usted empieza a hacer un análisis de ese texto usted empieza a identificar las metáforas que la gente está utilizando para expresar la forma que han tenido para producir conocimiento y salir adelante pero si no hacemos una lectura de eso si no lo tomamos así como plano y nosotros decimos ay se ve una gente muy preocupada o sea eso mejor ni vaya o sea vaya a escuchar a escuchar cómo es que esa gente está representando sus saberes para que uno en un momento determinado pueda decir pero ustedes han hecho todos los esfuerzos y qué pasaría si y entonces es donde metemos nosotros a la universidad y qué pasaría si nosotros introdujéramos esta pequeña variante en eso que vienen haciendo y la gente diría déjeme pensar déjeme pensar porque eso nos podría ayudar a transformar lo que veníamos haciendo y ahí empezamos a hacer extensión universitaria ahí empezamos verdaderamente a construir un nuevo conocimiento junto con las comunidades en las que estamos trabajando pero si uno llega como diciéndole mire olvídense ya ustedes no tienen nada que hacer yo les traigo aquí una solución y la gente va a decir bueno cuéntela mañana seguimos viviendo igual ¿verdad? entonces es cuando tenemos esas grandes frustraciones en las que uno dice pero si hemos trabajado tanto con ellos ¿cómo es que siguen haciendo lo mismo? claro es que nunca hubo un proceso de transformación de la manera de pensar porque como universitarios a veces no le entramos con el rol que tenemos que es de educadores no se nos olvide que los universitarios somos educadores por principio transformadores de la manera de pensar de la gente si no hacemos eso en realidad estamos ocupando el tiempo haciendo giras largas y durmiendo incómodos de vez en cuando y yo creo que ese no es el propósito ¿verdad? bueno de los análisis realizados emergen elementos que tienen altísimo potencial para la reflexión colectiva y la socialización de los saberes es ahí donde nosotros tenemos ahora sí tenemos discurso que construir ¿a partir de dónde? a partir de evidencias a partir de documentos a partir de construcciones en las que uno dice ahora sí hay de dónde aportar a la sociedad ahora sí hay de dónde contar que hemos hecho algo que ha trascendido el ir de gira esa ir de gira nos cansa yo quisiera invitarlos a pensar desde teoría de acción teoría de acción es esa teoría social que nos dice que nosotros podemos vivir la vida como de dos maneras una es vivir la vida rutinariamente en la que uno dice me subo al bus me bajo en San Pedro camino para allá y hago esto y uno le dice ¿y por qué se va por ahí? no sé toda la vida lo he hecho así esa es mi rutina de siempre y la otra es decir me subo al bus me bajo ahí y doy la vuelta por aquí porque quiero caminar quiero hacer ejercicio quiero darme el tiempo de ver el paisaje quiero hacer esto o sea la ruta que sigo no es una rutina es un propósito claramente definido por el cual yo estoy transitando intencionalmente para disfrutar del paisaje que estoy viviendo bueno la acción es aquello que yo tengo conciencia de por qué lo hago bueno podríamos decir que para que haya una acción y que la extensión sea una verdadera acción nosotros tenemos que partir de que se requiere claridad para todos acerca del propósito de la acción que desarrollamos tenemos un proyecto de extensión ¿qué es lo que queremos lograr con esto? todos tenemos que saber por qué queremos desarrollar ese proyecto incluso habría gente que diga a mí no me interesa ¿está bien? no le interesa ¿está bien? pero usted sepa que el propósito era ese si alguien dice yo voy ahí porque dan café a la media mañana podríamos decirle mira hay otros cafés más baratos en otro lado y hay otros cafés que los dan más rápido no los dan a las nueve sino a las a las ocho o a las siete y media aquí nosotros cuando tenemos esa claridad de lo que estamos haciendo nosotros podemos reflexionar acerca de cómo se construye esta claridad cómo en los procesos de extensión se construye claridad con los actores sociales para decir a dónde vamos qué queremos lograr cómo queremos trabajar esa socialización de saberes que nos permiten ir construyendo colectivamente y escribir acerca de eso cuánta gente hay que no sabe cómo empezar un proceso de socialización en un entorno para poder desarrollar un proyecto de extensión y eso no es una tarea fácil no se logra en la primera mañana ni en la primera hora ni posiblemente en el primer mes o a veces ni siquiera en el primer año la gente está debatiéndose entre su visión de mundo y la visión de mundo que está construyendo para llegar entonces a un momento en el que dice ahora entiendo usted no quiere darnos una receta usted quiere que construyamos juntos una propuesta de solución a nuestra situación cuando lleguemos a decir ok estamos ahora podemos asumir las siguientes cosas es fundamental que cada uno de los actores reconozca la función que le corresponde en la acción que se desarrolla si vamos a construir vamos a tener que agarrar cada quien la herramienta que le toca cada quien tendrá las herramientas adecuadas y manejará aquella que mejor tenga habilidad para hacer desde donde se construye actor relevante de una acción imagínense la maravilla que sería sentarse uno después de haber tenido un proyecto de extensión en un proceso meta analítico del proceso en el que le diga a la gente y como se convencieron ustedes cuando yo vine aquí la primera vez que esto iba a valer la pena imagínense la riqueza que habría cuando la gente diga viera las dudas que yo tuve viera las resistencias que yo tuve y para entonces tendrá toda la madurez para poderla compartir porque ya eso fue superado pero ahora lo podemos reflexionar críticamente es decir viera lo que a mí me costó entender que la universidad no venía aquí a perder el tiempo viera lo que me costó a mí entender que esos profesores que venían no estaban aquí para llenarnos la cabeza de cosas locas bueno eso es una parte que nosotros debiéramos como extensionistas de poder sacar porque así como nosotros decimos ¿cómo aprende un estudiante? cómo se desarrolla un proyecto de investigación tenemos que saber decir y cómo una sociedad se integra procesos de extensión con la posibilidad real de tomar una acción proactiva en su propio desarrollo y eso es parte de lo que tenemos que aprender por otro lado se parte de la idea de que existe diversidad de formas para resolver los problemas que se abordan no hay una única manera o sea si la extensión tuviera como un recetario para decir cuando tenga esto apriete la tecla 5 y verá como le funciona tal cosa hay múltiples formas pero entonces tendríamos nosotros que elaborar nuestros textos acerca de cómo se valoran las modalidades y estrategias que se utilizan o sea aquí usamos una estrategia como esta ¿por qué usamos esa? aquí usamos esta otra estrategia la UNED tiene modalidades de interacción con la gente que son diferentes a las que tienen otras universidades ¿por qué utiliza esa estrategia? ¿y qué beneficio tiene para el desarrollo de la sociedad? imagínense lo que sería estar escribiendo una ponencia acerca de esto nos lleva para decir híjole yo no había pensado que esto no era solamente una cuestión de escojamos la estrategia ya no escogimos una estrategia porque tenemos detrás un trasfondo histórico metodológico un trasfondo de actitudes de las personas que nos llevan a transitar por ese lugar y por otro lado tenemos que cuando nosotros estamos en un proceso de extensión se escoge e implementan formas viables de resolución de problemas y se asumen las consecuencias uno dice cuando llega a una comunidad dice ay si yo tuviera si yo tuviera y si yo tuviera pero no tiene no con esto que tiene ¿qué es lo que va a hacer? ¿qué estrategias? ¿qué métodos? ¿van a seguir en este lugar donde están? y uno dice es que estamos allá en talamanca haciendo tal cosa y ahí no hay corriente eléctrica y no tengo eso no tengo lo otro pero si yo tuviera aquí un proyector no va a tener proyector y no cuenta con eso o sea ¿qué tiene? ¿qué tiene? con eso que tiene ¿cómo se generan esos espacios de innovación? ¿cómo los construimos? cuando nosotros logremos socializar eso nos vamos a dar cuenta del conocimiento que estamos generando y nos vamos a dar cuenta de la maravilla de habilidades que tenemos como constructores de nuevo conocimiento en un entorno social que uno podría decir totalmente con limitaciones bueno pero esas limitaciones las sobrepasamos porque tenemos creatividad porque tenemos la posibilidad de salir adelante y por supuesto que en la extensión se ha de mantener siempre una actitud evaluativa permanente en todo lo que se realiza nada de lo que hacemos hay que tomarlo porque así es no tenemos que evaluar con estos recursos con esta gente en este método con esta forma logramos hacer esto bueno entonces ahí podríamos nosotros escribir acerca de qué aportes ofrece la evaluación a la renovación del quehacer de la extensión en la universidad porque muchas veces se hace extensión y no se hace evaluación y entonces caemos en un activismo donde estamos dele, dele, dele y repetimos esto y lo repetimos casi así textualmente entonces uno dice ah no eso ya sabemos cómo hacerlo lo vamos a dar igual para todo el mundo y todo el mundo es diferente bueno esta evaluación nos ayuda ¿cuáles son modalidades de textos y otros formatos que se concretan en que se concretan los saberes generados en la extensión? bueno muchas veces estamos acostumbrados a que si no escribí un artículo nadie va a saber que yo hice nada y nadie me va a valorar por eso los libros los manuales las guías pero creo que nosotros podríamos estar escribiendo poesía del más alto nivel en un proyecto de extensión ¿cuántos maestros con los que ustedes trabajan podrían estar escribiendo poesía acerca de las implicaciones que tiene su abordaje en los contextos educativos en los que se mueven y quisieran reflejarlo de esa manera esa poesía creo que nos ayudaría a entender metafóricamente muchas de las situaciones que los docentes viven cuando trabajamos con docentes pero cuando trabajamos con otra gente hay gente con habilidades enormes para la escritura cuentos ensayos obras de teatro imagínense lo que sería en una comunidad decir vamos a representar esta problemática que tenemos vamos a armar una obra aquí y nosotros cogemos esa obra la grabamos y luego ponemos a la gente a analizar esa obra que ellos mismos montaron ahí y hacemos análisis de esa obra para decir que está reflejándose aquí imagínense lo que sería el potencial que tiene desde el punto de vista de análisis de sus realidades el verse representados en una obra de teatro talleres foros seminarios cuanta cosa de esas hacemos y de un seminario cuando usted organiza un seminario tiene una base para seguir organizando otros y otros y otros porque un seminario no es más que la apertura de un espacio en el que no se agota el tiempo de trabajo y aquí podemos nosotros tener en alguna ocasión vi un trabajo donde decía la distribución un problema que tenemos aquí es la distribución del territorio en el cual nos movemos vean ahora que tenemos todos estos problemas de territorio allá en las comunidades indígenas ¿cómo ese problema se va a resolver? ese problema no se resuelve hasta que no haya un análisis interno que permita tomar decisiones propias que ayuden a resolver esto bueno decir ese problema de territorio ¿cómo lo ve una comunidad pequeña por allá? ¿cuáles son los problemas que tiene aquí? es que todos los años tenemos problemas de inundación problema frecuente en un montón de lugares y ¿por qué sigue teniendo problemas de inundación? si ya se inundó una, dos, tres, cuatro diez veces ¿cómo es que sigue teniendo el problema? bueno es porque la gente sigue pensando tal vez este año no llueva tanto ¿verdad? tal vez ya deje de llover tal vez ya nunca más el río se le ocurra pasar por aquí y el río va a seguir pasando por donde tiene que pasar bueno pero eso si uno pone a la gente a decir mira hagamos aquí un mapa de cómo fuimos llegando a este lugar y por qué construimos en esos lugares históricamente ¿por qué lo hicimos? y la gente empieza a reconstruir esa historia y van a decir claro es que se quedaron aquí porque aquí se le cansaron los caballos a los que venían viajando en esa época y se quedaron aquí ya los caballos no daban para más y entonces uno dice imagínense la razón por la que estamos viviendo en este lugar porque el caballo históricamente hace 50 años o 100 años se cansó y se quedó aquí y ahí se quedaron a dormir y ahí hicieron una choza y los otros siguieron haciendo bueno esa no es una razón para seguir viviendo en ese lugar ¿verdad? deberíamos de buscar una razón que nos lleve a encontrar mejores espacios pero cuando no encontramos esas razones a lo que hacemos entonces lo seguimos reproduciendo como bueno ahí tendríamos nosotros gente dibujando gente construyendo gente recuperando historias sobre las cuales uno le puede dar sentido a esa particular problema que se tiene y desde ahí podríamos entonces decir ¿cómo representamos eso? ¿cómo lo compartimos? eso no se comparte con un informe de extensión que le damos a la gente decir ahí está el informe voy a ver qué hace no eso hay que recuperarlo y hay que compartirlo porque eso le va a servir a otra gente ¿qué vamos a considerar conocimiento válido? debemos considerar científicamente cualquier manera de abordar el conocimiento siempre que satisfaga las condiciones que el conocimiento se basa en observaciones sistemáticas y que se exprese organizacionalmente desde el punto de vista de documentos coherentes aunque sean limitados y aproximativos o sea yo no puedo inventarme una historia y decir voy a hacerme una ponencia lindísima ahora para el congreso me voy a sentar aquí a inventar algo así que mire si uno se lo empieza a inventar le salen las cosas maravillosas pero le sale la evidencia de que no tenía sustento para contar eso porque no suena realista pero cuando suena realista cuando usted dice aquí había gente de carne y hueso que estaba trabajando conmigo esa gente se le ve en el texto pero cuando alguien se lo inventa uno dice no esas personas no existen en esa comunidad en esa comunidad no se anda de tacones altos en esa comunidad no se anda de ahí uno ve que eso es poco realista en ese sentido estos requisitos es la base empírica de los procesos de creación de modelos de representaciones de los elementos esenciales del método científico o sea la extensión no puede ser a científica jamás estamos en la universidad y en la universidad o tiene fundamento científico lo que hacemos o estamos contando cuentos que no son los que tenemos que contar bueno y eso me parece que es una realidad desde la cual nosotros tenemos que afrontar los procesos de escritura en lo que estamos haciendo yo siempre cuando voy a escribir yo siempre uso papeles y papeles y papeles y los tengo ahí a punto de esto podría de esto de esto y al final uno empieza a descartar y decir esto me sirve para un texto que podría tener esto esto me sirve para un texto como esto me sirve para un texto como de este no tengo suficiente información lo archivo ahí a lo mejor algún día voy a tener información de este tengo suficientes evidencias como para hacer una narrativa interesante para que alguien lo pueda leer con gusto y eso de eso voy a escribir porque tengo suficientes evidencias de este otro no tengo no me puedo inventar el cuento chino aquí bueno entonces creo que nosotros somos constructores de una visión nuestra primero personalmente nos posicionamos ante la extensión como una un área de trabajo universitario de altísimo valor no menor que la investigación no menor que la docencia que tiene que contribuir a la formación de nuestros estudiantes y que tiene que aportar al desarrollo de la sociedad cuando lo veamos así sintámonos en la patineta listos para empezar a correr y cuando corramos cantemos con toda la ilusión aquello de lo que estamos aprendiendo y yo creo que ahí nos vamos a ver con la libertad para poder escribir de montones de experiencias que hacemos desde organizar la gira hasta terminar la gira vamos a tener razones de las cuales uno tiene que escribir porque nada es casual o sea si uno dice tenemos que hacer este proyecto y tenemos que organizar esto no lo podemos dejar al azar decir llegamos aquí a las 7 de la mañana y no teníamos buses ¿quién coordinó lo de los buses que nos iba a llevar? ah no lo dejamos así a ver si alguien aparecía no no hay bus a las 7 de la mañana o sea todo 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 tiene que estar planificado y toda esa planificación conlleva un razonamiento lógico que nos permite maximizar el uso de los recursos que decíamos ahora no tenemos tantos por eso no nos podemos ir y decir no vámonos en un carro aparte cada uno para que sea más cómodo no tenemos que maximizar el uso de los recursos porque así vamos a colaborar todos y ahí en el camino vamos a ir hablando vamos a ir planeando vamos a ir así así se construye la extensión de la universidad proyección de la universidad al entorno social en el cual estamos viviendo bueno con esto les quiero dejar y ahora quiero que tengamos un espacio primero de conversación así como entre ustedes de todo esto que han planteado decir hay algo que sirva o a lo mejor no sirve para nada eso no me dice nada y podríamos conversarlo por ahí cuando tengamos de esas unos 5 minutos de conversación en grupitos ahí de 3, 4 vamos a tener como preguntas que emergen de ese grupo decir que me gustaría a mí que discutiéramos un poquito más en este espacio que tenemos entonces la primera es como esto me dice algo a mí o no me dice nada como eso que me dice me genera a mí la necesidad de profundizar aportar algo puede ser muy valioso aportar algo para enriquecer lo que hemos planteado hasta ahora así que muchas gracias y ahora tenemos tiempo para conversar entre nosotros gracias